Sancocho. Sancocho es un caldo donde le echan mazorca, yuca, papa, plátano, de todo. Qué rico. Y si quieren les echan crema de leche. ¿Cuál? Como las que le estaban echando a las muchachas en la mañana. Yo ya la escuchaba mucho. Vamos a otro hotel hoy. La cama super dura, ¿no? Lo que le hicimos... Me duele como algo. Nosotros le hicimos, ¿sabes por qué? Porque había... Como porque el televisor era muy normal, porque ustedes querían ver televisión o algo así. Porque habían otras que eran con un televisor muy pequeñito. De ese no sé qué recuerdo mal.